Las huertas orgánicas se han convertido en una forma natural y económica de producir alimentos sanos. ¿Cómo implementarlas en casa? Dos estudiantes de cuarto año de salud ambiental de la UCR nos dan algunos consejos. El primer paso es buscar un espacio adecuado en casa, preferiblemente donde llegue la luz del sol. El primer paso sería ver dónde vamos a poner la huerta, ver qué disponibilidad tenemos de espacio, ver si podemos hacer una huerta horizontal o si tenemos que hacer una huerta vertical. Una vez elegido el espacio, se debe decidir con qué materiales construir la huerta. Estos deben ser de larga durabilidad y luego de ello, a sembrar. Pero es importante separar los cultivos. Lo que hacemos es separar lo que son comestibles de ornamentales y de medicinales, principalmente porque es diferente la manera en que crecen cada una de las plantas. Entonces es muy importante también cuando uno hace una huerta saber qué quiere sembrar para poder distribuir bien los cultivos en el espacio que tenemos y hacer el proceso más eficiente para producir lo más que podamos. Finalmente, la clave está en el mantenimiento y el riego constante. Es recomendable regar tres veces al día los cultivos y no utilizar agroquímicos. A mí me gusta todo el tema de utilizar una huerta 100% orgánica. Entonces uno puede utilizar una mezcla como de ajo, cebolla, diferentes plantas que produzcan olores fuertes para aislar de los insectos que pueden afectar la huerta. Otra de las recomendaciones es construir una compostera para obtener de allí el abono para la huerta. Anímese a crear su propia huerta y a seguir las recomendaciones de estos dos jóvenes. José González tiene su propia huerta en casa y Caleb contribuyó con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Esta unidad académica tiene su propia huerta dentro del campus universitario.